Pero quería, señor Presidente, dejar y clarificar que esta fue una materia de discusión dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores y se señaló que efectivamente en caso de existir gasto, esta sería un aporte por parte del Estado de Chile y por tanto, si bien en principio, y yo sostengo que la preocupación del Senador Orpi es correcta en términos de que si efectivamente se produjeran gastos, que dicen relación fundamentalmente con personal eventualmente ese gasto sería un aporte del Estado de Chile y eso fue un Ministerio de Relaciones Exteriores efectivamente esta fue una materia que fue consultada a la Cancillería y la Cancillería efectivamente sintió en esa dirección